Hola, yo soy Mónica. Yo soy Kevin. Y nosotros somos Vaga Juntos. Y este es nuestro primer viaje desde la pandemia. A pesar de que en este viaje íbamos a visitar Austria, Eslovenia y Croacia, nunca llegamos a Croacia. Pero en vez de ir a Croacia, llegamos aquí, a las Dolomitas en Italia. Y es porque no debemos olvidar que todavía estamos viviendo con Corona. Y entre tiempo la situación epidemiológica ha cambiado en Croacia. Han surgido nuevos casos y eso hace que ya no es tan seguro viajar a ese país. No está prohibido, pero nosotros somos viajeros flexibles y así empezamos también este viaje. Entonces decidimos ya no ir y buscamos otro lugar para visitar. Y así es como llegamos aquí, a las Dolomitas. En el video anterior les mostramos unos lagos súper bonitos que no saben cómo nos encantaron. Pero en este video les estamos mostrando algunos senderos que pueden tomar aquí en el macizo montañoso. Visitar, si es que les gusta caminar, seguramente lo van a disfrutar un montón. Buongiorno, Tutto y el Mondo. Chicos, estamos aquí en el estacionamiento de Paso Pordoi. Aquí hemos dejado nuestro coche. Es completamente gratuito, súper bien, molto bene. Y aquí vamos a empezar nuestra caminata para llegar a la cima del Sass Pordoi. Chicos, es completamente posible tomar un teleférico para llegar a la cima. Les cuesta 20 euros ida y vuelta, pero nosotros para ahorrarnos ese gasto y disfrutar un poquito mejor todo el sendero, caminaremos hasta la cima. Y ese sendero empieza aquí, al lado del monumento a Fausto Coppi, que es un viejo ciclista. Cuesta una hora y media más o menos para llegar a la cima, pero nosotros seguramente vamos a hacer un poquito más para tomar fotos y unas tomas en el camino. Pero ya nos reportamos cuando estamos allá arriba. Lo que no mencioné aún es que Paso Pordoi, allá abajo, está a 2,239 metros por encima del nivel del mar. Y la cima del Sass Pordoi, donde vamos, está a 2,950 metros. Entonces, la subida es de aproximadamente 700 metros. Bueno, 700 metros, así. Son como, no sé, 3 kilómetros creo, de caminar. Pero, uff, llevamos como un par de metros y ya estamos cansados. Llevamos una hora subiendo. Y empezó todo allá abajo, verde. Ahora estamos de aquí, pura roca, pura roca blanca. Y de repente hace calor cuando sale el sol. Y de repente se va el sol y hace frío. Pero, sí que vale la pena la caminata. Miren, ahí viene el sol y hace calor. Se siente el calorcito. Pero miren, acá arriba, no sé si lo pueden ver, todo esto debemos subir para llegar a la cima. Bueno, ¿qué tal tú? Bien, ayer traía de adorno mis lentes, para nada. Y hoy que los necesito, allá están bien en el coche. Sí. Es que esto blanco, sí, como que refleja, ¿no? Refleja mucho. Refleja mucho la luz. Pero ya casi llegamos. Sí, sí, está súper padre. Sí, claro que con el teleférico estaría mucho más fácil. Pero, oigan, sufrir un poco para la recompensa allá arriba, eso es lo que hacemos nosotros. Qué decepción. Creímos que ya habíamos llegado, pero nos faltan 100 metros más. Esto es solo una parada para descansar y probablemente comer. Pero, ánimo, sí se puede. Ahora sí, chicos, bienvenidos a la cima de Sassport Hoy. Chicos, hay tantas cosas que les puedo contar sobre este lugar. Por ejemplo, que estamos en las Dolomitas y las Dolomitas se distinguen del resto de los Alpes porque tiene valles amplísimos y, de repente, estas montañas que se rigen de la tierra como gigantes. Como este macizo montañoso donde estamos ahora que se llama el Grupo Sela. Y este pico encima del cual estamos se llama Sassport Hoy y es parte de este Grupo Sela. Pero, pues ahora estando aquí arriba me quedo sin palabras. Sufrimos para subir aquí. De verdad, el camino estaba pesado. No lo vamos a negar. Pero ya estando aquí arriba todo el dolor desaparece y vemos la vista y nos quedamos callados. Y disfrutamos porque esto sí es increíble. Así es, chicos, ya hace mucho frío. Pero, pues ya disfrutamos de nuestro tiempo aquí arriba. Disfrutamos de las vistas maravillosas que de verdad nunca habíamos visto algo así, creo. Pero bueno, les recomendamos 100% este lugar. Si les gusta caminar, les recomendamos que hagan la caminata hasta acá arriba. No es fácil, pero vale muchísimo la pena. Ahora es tiempo de bajar, ya es hora de comer y pues nos vemos allá abajo. Pueden creer que hicimos más de hora y media para bajar. Estuvo mortal la bajada. Y no tanto por el hecho de que, pues, es de bajadita, sino que sí está un poquito peligroso. Y parecería obvio que debes traer zapatos de caminata, pero, pues, vimos gente que no viene preparada. Creo que el 90% de la gente lo sabe, pero, pues, solo un tip, una recomendación. Vengan preparados con buenos zapatos. Y si quieren hacer la caminata, un plus, aunque ya sería extra, también estos bastones que les van a ayudar a subir. Pero si no, pues, ahí está el teleférico, el cual les durará solo 4 minutos. Pero bueno, ¡Hora de comer! Ya por fin comemos. No habíamos comido desde la mañana. Creo que sí merecemos esta lasaña. Pero antes de comer, nada más quería mencionar que anoche nos hospedamos en Bolsano, que es la ciudad más cercana aquí a este lugar, a Paso Pordoy. Está a 60 kilómetros, pero sí hicimos como más de una hora y media para llegar, porque son, pues, vas por las montañas y es pueblo tras pueblo tras pueblo y no puedes ir muy rápido. Obviamente en la ciudad siempre encontrarás los hospedajes más baratos, pero sí, si quieren hospedar aquí más cerca, pues, también se pueden quedar en un hotel en uno de estos pueblos. Pero seguramente les va a salir un poco más caro. Pero dicho esto, me despido o nos despedimos para hoy y comemos. Buen apetito. Se ve delicioso. Y, bueno, nos vemos en el siguiente sendero. Buenos días, muchachos. Empezamos nuestra segunda y última caminata aquí en Las Dolomitas y la empezamos aquí en el estacionamiento de Rifugio Auronzo. Llegando nos encontramos con la sorpresa de que teníamos que pagar 30 euros de estacionamiento. ¿Por qué? ¿Lo hubiéramos evitado? Pues, claro que sí, pero lo que pasa es que no hicimos bien nuestra investigación y es porque en realidad hoy íbamos a visitar Lago Sorapis, que es un lago que ya vieron en el video anterior sobre los lagos de Las Dolomitas, pero cuando llegamos ahí había un montón de coches y decidimos hacer este lugar primero y Lago Sorapis mañana. Entonces en el camino para acá vimos que había un montón de gente esperando el bus para llegar aquí y obviamente en el bus solo pagas tu pasaje y no pagas esos 30 euros de estacionamiento. Y entre tanto que les estábamos explicando cómo llegamos y que pagamos tanto para el estacionamiento, se nos olvidó decirles dónde estamos. Pues estamos en el Parque Nacional Tres Chímedes y Lavaredo y haremos un sendero que es uno de los más famosos para hacer aquí en Las Dolomitas y vamos a visitar estas tres simas, que pues por eso el nombre. Así es que vamos a verlo. El sendero es de aproximadamente 10 kilómetros y dura más o menos 3 horas y media. Entonces, vámonos, andiamo. El sendero es de aproximadamente 10 kilómetros y dura más o menos 3 horas y media. Así que, vámonos, andiamo. ¡Esperenme! En el sendero van a encontrar varios lugares como este para poder descansar un poco, comer algo, ir al baño. Pero nosotros vamos a seguir nuestra caminata. Así es que, pues, vamos. Chicos, mientras seguimos subiendo, un dato más práctico sobre dónde hospedarte cuando quieres hacer esta caminata. Y nosotros nos estamos quedando en el pueblo que se llama Cortina d'Ampezzo, en un camping que se llama Camping Dolomiti. Y en ese camping pagas, ahora en verano, 11 euros por persona. Aparte de eso, pagas 8 euros para tu pedacito de tierra donde pones tu casa de campaña. Y 1.5 euros por noche para la tasa de turistas. Entonces nosotros pagamos para los dos por noche 33 euros. Y manejamos más o menos 40 minutos para llegar aquí. Y ya no tengo aliento. Pero los buses que mencioné para llegar aquí también salen ahí, de Cortina d'Ampezzo. Creo que ya hemos llegado al punto más alto del recorrido. No estuvo tan pesado. Son 400 metros de subir desde donde empezamos hasta, creo que, este punto. Pero desde aquí sí tenemos una vista muy padre de los tres chimes o los tres picos. Que en realidad de enfrente, o sea del otro lado, donde empezamos, parecían más como 5 o 6 picos. Pero aquí sí se ve que son como tres torres. Miren, les voy a mostrar. Miren, 1, 2, 3. Tres picos. Aquí se ve bien. Y nosotros venimos de ese lado. Y vamos a dar una vuelta completa alrededor de estos tres picos. Pero miren, o sea, se ve impresionante. Son como tres torres que salen majestuosamente de la tierra. ¡Wow! Desde allá arriba parece que hay tres senderos que podemos tomar para llegar otra vez a Refugio Auronzo. Hay un sendero ahí en el fondo que va a un refugio que está ahí donde todavía hay sol. Está este sendero donde estamos nosotros. Y un sendero por allá, como más o menos junto a los tres picos, que parece ser el más difícil porque es pura piedra. Pero nosotros vamos por este porque aquí no hay nadie. Somos los únicos. Está fresquito aquí, pero lo estamos disfrutando mucho. Oigan, creo que sin saberlo hemos elegido el sendero perfecto para nosotros porque las rocas blancas, el pasto verde, las flores y los picos de aquí que no están ni muy cerca ni muy lejos. Y además, logramos tomar unas fotos súper padres que estoy seguro que en los otros senderos no lo hubiéramos logrado. Entonces, lo vamos a llamar el sendero 2 y es nuestra recomendación. Ayer cometimos el error de no prepararnos para el mediodía a la hora del almuerzo. Así que hoy no nos vuelve a pasar. Afortunadamente, compramos nuestro almuerzo ayer y pues vamos a hacer un poquito de picnic para calmar el hambre. Miren, y ya estamos muy cerca de la salida. Así es que nada más vamos a llenar un poquito el tanque y vamos a continuar. ¡Provecho! Chicos, es tiempo de terminar este video. Les hemos enseñado dos senderos súper padres y esperamos que les han encantado. Así es, y déjenos saber aquí en los comentarios cuál fue su sendero favorito, cuál ya han hecho o les gustaría hacer o qué otra actividad les gustaría hacer aquí en Las Dolomitas. Y ahora, como siempre, si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, ¡no se pierdan el próximo video de Vaca Juntos! ¡Chao!